Te busqué Rojo a las seis Llevaba un frac muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene, no vas rápido Y dijiste mirándome extrañada Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Soñaba ver tu pecho tatuado Debajo de tu collar Que en verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur Puede ser más rápido Te dije mirándote exaltado Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Amor, ¿quién estás? No ganaré más ¿Por qué no te desviste en la parte de atrás? Si te da igual Te agarra mi fran Esta noche muy simple Dice quiero y ya está No puedo parar Ya no aguanto más Me siento imparable con tu parte de atrás Si te da igual Date la vuelta Te confesé que quiero Meterte en mi cama Viéndote sonreír Qué placer Te prometí que solo Tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Te juré por mi amor Gracias.